Es para informarle a todos los adultos mayores que los pagos de Colombia Mayor se iniciarán a partir del día viernes 8 de septiembre del 2017 hasta el sábado 30 de septiembre del 2017 en los siguientes puntos de pago. Es importante recordarles que los puntos de pago en este momento solo hay tres habilitados. Es la papelería Lazaroa, ubicada en la carrera 17, número 1340, la Lazaroa del Servientrega del Barrio Cooperativo, el de antes de llegar a la Macarena, ubicado en la calle 14, número 2049. Tenemos el Efecti, ubicado frente a la antigua clínica de Salucop, ubicado en la calle 14, número 3059. Debido a que se han minimizado los puntos de pago, se requiere respetar el pico y cédula. Por favor, encarecidamente a todas las personas mayores, que por favor respetemos el turno, porque los tres puntos están muy congestionados. Las cédulas terminadas en 0 y 1 podrán cobrar todos los lunes, a partir del 8 de septiembre hasta el 30, todos los lunes. Las cédulas terminadas 2 y 3 todos los martes, 4 y 5 todos los miércoles, 6 y 7 todos los jueves, 8 y 9 todos los viernes. Solicito el acompañamiento de la familia, de personas que por favor hagan el acompañamiento en el adulto mayor, teniendo en cuenta que estamos en jornada de pagos. Muchísimas gracias.